Ricardo Mejía Verdeja se portó como un malagradecido con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para empezar por el principio, si me permites la expresión, Ricardo, el presidente en algún momento se expresaba muy generosamente acerca de ti y de pronto dice que básicamente ni las gracias le diste, que te fuiste por la puerta de atrás porque no hubo una despedida frente a frente, cara a cara, que le dejaste una carta. Empecemos por ahí. Fue una carta fundada y motivada de dos cuartillas y media donde expliqué las razones, incluso comenté cómo él en su tiempo en Tabasco encabezó una lucha de carácter local. Cuando Madrazo, cuando toda la problemática que se vivió en Tabasco y él decidió competir por la gubernatura de Tabasco, encabezó el éxodo por la democracia y que él nos puso el ejemplo de cómo dar la lucha desde lo local. Yo, como he dicho, no fue un adiós, fue un hasta luego. Cumplí escrupulosamente con mi función como servidor público y cerré un ciclo en el gobierno, pero tengo yo también un carácter romántico, idealista. Vicente, no podía cegarme una realidad que está viviendo la gente de mi estado, que me pidió que participara y simplemente fue un hasta luego. Mi trabajo está, mi cumplimiento de mi responsabilidad, simplemente pues también uno a veces tiene que tomar sus propias decisiones, sobre todo cuando te reclama tu tierra, cuando tu tierra está viviendo un casi casgo atroz, que la ha empobrecido, que ha saqueado al estado de una camarilla corrupta. Y yo creo que esto se debe ver con más normalidad, simplemente es tomar una decisión. Soy una persona que tiene muchos años en la vida política. Yo he apoyado muchas veces el movimiento y al presidente como político, como ciudadano, como legislador. Y yo creo que no es de extrañarse que alguien quiera tomar una decisión y en uso de sus derechos políticos, pelear un cargo de elección popular que no responde a una aspiración unipersonal, sino que responde a un reclamo social, porque la gente se sentía en la orfandad de un liderazgo que realmente dijera las cosas que están pasando en Coahuila. Pero Ricardo, a ver, pasaste de ser uno de los hombres, al menos así lo veíamos mucho, más cercanos al presidente, con los reflectores, por lo menos una vez a la semana, con el reporte de seguridad. No lo encabezaba siquiera la propia secretaria, Rosa Isela Rodríguez, era Ricardo Mejía Verdeja el que aparecía en las mañaneras. Pues el reclamo del presidente por las formas. Ya analizándolo, ¿te equivocaste, Ricardo Mejía Verdeja, por lo menos en las formas? No, cumplí las formas. Yo hablé con quienes eran mis superiores. Estaba en la cumbre con Estados Unidos y Canadá. Yo no tenía acceso cuando quisiera al presidente y tenía el plazo legal por vencerse. Si no, no iba a ser elegible, Vicente. Entonces, yo seguí los conductos correspondientes. Definitivamente, pues, yo no estuve nunca de acuerdo con esa pseudoencuesta y simplemente tomé una decisión. A ver, cuando uno cumple y dices, yo he cumplido, he actuado bien, pero ahora tengo que hacer justicia a mi tierra. O sea, ¿cuál es el pecado de buscar hacer justicia a tu tierra? Si yo cumplí, si hice mi chamba, si respondí, si no falté una sola vez a mi trabajo, estuve 24 horas y decir, bueno, entrego bien mi trabajo, pero ahora voy a una lucha. Acuérdate tú también, Vicente, que el propio presidente López Obrador lo nombraron oficial mayor del gobierno de Tabasco y cuando él vio que era necesario dar la lucha democrática en su tierra, él renuncia y se va a la oposición a defender una propuesta de cambio. Entonces, yo esa vena idealista, revolucionaria y de lucha política, yo nunca la he perdido. Yo he tenido cargos públicos, legislativos, de dirección política, pero también he sabido volver a la trinchera, a volver a tocar puertas, a volver a abrir brecha y lo hago con el mismo entusiasmo y mismo profesionalismo que ocupar cargos de altísima responsabilidad y de primer nivel. Uno nunca puede pensar que solo vale por un cargo público, uno tiene que hacer frente a sus ideales, a sus principios. Solo la gente que vive en Coahuila lo puede entender. A veces, y no lo digo por ti, porque tú siempre has sido muy objetivo, pero hay gente que te comulga, te quema en leña verde, te pasa el paredón y ni siquiera sabe lo que está pasando en el Estado. Y en ese sentido, hay una falta de liderazgo opositor en el Estado. Tan es así, que cuando fue la revocación de mandato, nadie le entraba a oponerse y yo fui el que tuve que venir a encabezar esa lucha. Porque nadie de los que hoy se rasgan las vestiduras le hace frente a estos corruptos. Nadie los acusa por su nombre. Nadie dice los corrupción, las propiedades que tienen. Yo soy la única voz crítica en Coahuila. Y por eso cuando la gente me dice, pues no nos deje colgados de la brocha, pues yo tomé la decisión. Y lo hago con una gran responsabilidad y atendiendo a mis principios.